Ciudades de amor vivas, un hogar para los pobres, donde los niños aprenden y son felices. La muerte no tiene la última palabra sobre la vida, es lo que confiesa nuestra fe, lo creemos. Nuestro natural siente el dolor de la partida de los seres queridos, concretamente nuestro hermano Juan Carlos Mosquera, que ha partido para el cielo, pero la esperanza y la certeza de la resurrección nos acompaña. Juan Carlos fue nuestro hermano con quien soñamos el sueño de Dios y con quien logramos construir muchas ciudades de Dios. Dios entregó su vida en amor, en servicio, en donación total, y le creyó a Dios, y por eso hoy lo acogió en su casa. Y hoy queremos darle nuestro último adiós, antes de encontrarnos un día allá en la casa del Padre todos juntos, para celebrar el don de la vida, de la resurrección para siempre. Que Dios le regale su cielo, a sus pequeños hijos, su esposa, sus padres y hermanos, la paz, el consuelo, y a todos nosotros nos ayude a vivir todos esos principios y ese legado de Evangelio que Él nos dejó. Paz en su tumba, bendición en su corazón y vida plena en el Señor. Un buen día para todos. ¡Gracias!